Ahí tenemos el Mr. Chava cambiándose, dándose un flow para llegar para allá, para el patio Aquí de Caché Latino, ¿sabes? Pogiendo suave y mirando el momento para ir a Caché Latino Dígale, ahí tenemos el nombre, el nombre maduro de aquí de Caché Latino ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Una mujer? ¿Tominicana? ¿Domenicanita? La dominicanita que alguien quiere ahí A enseñarle yo la montra que voy a mandar para la República Dominicana Vamos a seguir al Mr. Chava a ver la sorpresa que le enseñas a ver qué es lo que es Aquí tenemos a tabaco Vamos en frío Mira lo va a ir Ya tú lo hagas Ella está sucia, ¿sabes? No lo he lavado una semana Vamos a ver esa baile Líndida Vamos a darle un chequeado por dentro Si Dios quiere, vamos a ver si le ha mandado un baile de año Pronto, ¿me entiendes? Dale, dale, ábrela ¿Me entiendes? Y frío que está con cojones Vamos a ver ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? Ahí va el baile Tú sabes cómo es De vez en cuando Nos tiramos un clásiquín Un clásiquito ¿Para motivar? Vamos a motivar Nos tiramos el puro Tú sabes cómo es A nivel de discoteca Aquí en Filadelfia Así que estamos aquí en Filadelfia Nosotros La estamos pasando mal Porque la economía está mala Pero siempre está mala ¿Qué es eso? Siempre Nosotros siempre encontramos lo de nosotros Para ganar Y Filadelfia Viene gozando Porque la vida es sola ¿Me entiendes? Estamos allá Ok Aquí con el canje Aquí con el canje Yo siempre tengo el lápiz También de vez en cuando El lápiz es muy fuerte El lápiz es fuerte El lápiz yo lo pongo Cuando estoy a nivel de tigrelaje ¿Me entiendes? Eso es Ahí está él En su nave Que va a pasar Todo domingo A gozar Con la chamacona Con la chamacona Y después Estoy Estoy esperando Esperando Para ver si nos vamos pronto Si Dios quiere Y la chamacona La chamacona está clara ¿Cuál es? Ya Está ya claro Conmigo Ya claro Ella sabe cuál es Ah sí Ella sabe cuál es Ella está cloro Ella está cloro Ella está cloro Conmigo Ok Ya tú lo sabes Mister Chava Ahí viene el pudding El pudding Haciendo su gran entrada Ay don Peli ¿Dónde trabajamos? Estamos ubicados La empresa De caché latino Caché latino Caché latino Caché latino Youtube.com Caché latino Youtube.com Caché latino Caché latino Caché latino La dirección Caché latino Vuelve ya Youtube.com Ahí está ay HEY hay 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 arrasando el Fili hay frío hay que atrás para esto hay frío y nos vemos cerró ahí va el chaval y no saliendo es saliendo salió Los muchachos de Caché Latino están replicando la memoria ya que no hay gente, que no hay clientes los clientes ya se recortaron están jugando dime a ver Un saludo a los dominicanos y a tus sabios aquí en Caché Latino ¿Verdad? Ese es el come huevo Come huevo El come huevo Los muchachones Ahí tenemos a ver que va a buscar ese par de dominicanas Rafa, Santiago, La Romana Costuigüe, San Pedro La Romana Jarabacoa Bonao Piedra Blanca Villa Altagracia Ya tú sabes, tú esa vaina Imagínate, yo grabando la potencia imagínate, no hay más que hacer, ya no hay más nadie ¡Venga, alegramelo! Omega, adelante y adelante como el lápiz Omega Aquí tú sabes Me corto, mi hijo Ya le damos un recortico de muchachos que aquí en la empresa nos recortamos toditos Hablamos Ya tú sabes, mi gente Ya chequeamos, mi gente, YouTube Ok Vamos a ver el come huevo Come huevo Come huevo Resuelve ahí ¡Claro! ¡Vamos! ¡Claro! Gracias.